Katsudon, un Donburi para ganadores. Aprenda a preparar auténticas recetas japonesas en tu casa de forma fácil y sin complicaciones con sal y pimienta. Empezamos preparando el arroz. Como siempre, lavamos el arroz unas 4 o 5 veces hasta que el agua salga bien clarita. Seguidamente, lo cocinaremos en una arrocera. Si no tenéis una, podéis hacerlo siguiendo nuestra receta cómo preparar arroz japonés sin arrocera. A por el tonkatsu. Os animo a que veáis la receta de tonkatsu, en la que os explico en todo detalle cómo prepararlo y cómo hacer panko usando únicamente pan de molde. Sin embargo, aquí os dejo un resumen. Realizamos pequeños cortes en donde se une la carne con la grasa para conseguir mantener la forma y evitar que se dobla al freírla. Seguidamente, batimos un huevo. Añadimos un poco de harina en un plato. Y en otro plato, añadimos el panko. Enharinamos la carne. La bañamos en el huevo. Y finalmente la rebozamos en el panko. Ya solo queda freírla. Para ello, usaremos aceite calentado a 170 grados centígrados y la cocinaremos un par de minutos por cada lado. La retiramos del fuego y la dejamos reposar en una rejilla de metal. Pasados unos minutos, la cortamos a tiras, como vemos en el vídeo. A por la salsa. Empezamos cortando la cebolla. Para conseguir que todos los trocitos de cebolla tengan el mismo tamaño, un truco es cortar la cebolla por la mitad y darle la raíz y separarla en capas de dos o tres. Esto permite asegurar que la cebolla queda cortada de forma uniforme, como podéis ver. En una olla o sartén añadimos el caldo dashi. Podéis usar dashi instantáneo o prepararlo en casa con nuestra receta. Añadimos el azúcar, el sake, la salsa de soja y el miril. Ponemos todo a cocinar. Cuando la cebolla esté cocida, está lista. Como estoy haciendo dos porciones de katsudon, para poder servirlas de forma individual, llegados a este punto, vierto la mitad de la cebolla y la salsa en una sartén. Batimos los huevos. Añadimos el tonkatsu, que ya hemos cortado. Y seguidamente, el huevo batido. Tapamos y dejamos cocinar hasta que el huevo esté semi-cocido. Y ya solo queda verterlo en un bol, en el que habremos añadido el arroz. Y opcionalmente, podéis acabarlo añadiendo sishimito garashi o cebolleta. Si os ha gustado esta receta, darle a like y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!